hola hola que tal de nuevo bienvenidos a mi canal los remos con gabi muy buenas tardes días a la hora que me esté viendo si es la primera vez que usted ha estado viendo uno de mis vídeos pues lo invito a que se suscriba encienda su campanita notificaciones para que no se pierda ninguno de los vídeos así que hoy les traigo lo que es la prevista de cupones para la semana de enero 31 ya saben que en la última semana nos llega lo que es el libro del png así que ya nos va a tocar que nos llegue el libro del png estos cupones estarán saliendo enero 31 para las que estén interesadas y pues muchísimas gracias a la señora lupita por pasarme las fotos para poderles hacer la prevista ya saben que les voy a dejar también aquí su número de teléfono por si gustan contactarla este su número de teléfono es 214-732-1034 ok así que pues bueno vamos a comenzar con los cupones que nos van a llegar esta semana aquí les muestro tenemos cupón de tres dólares off para lo que son los downy defy pero saben que califican también lo que es el suavizante y tenemos dos dólares off también en uno un dólar off también en 13 dólares off para los tie pots grandes dos dólares off para los tie pots pequeños tres dólares o para lo que es el tight líquido grande y dos dólares off para el tight líquido pequeño también tenemos aquí a tres dólares off para lo que es el drive del tamaño grande y dos dólares off para el drive a jabón también para bebé de dos dólares off en uno continuamos aquí tenemos a cupones para los productos olay de dos dólares off en uno dos dólares off también en un serum un dólar off en lo que son cleansers y tenemos nuevamente este buenísimo cupón para los pantene de cinco off en tres un dólar off en uno y un dólar off en uno para lo que son las always pero buenísimo cupones de los pantene nuevamente nos regreso de cinco en tres continuamos aquí también tenemos cupones para los secret de un dólar off en uno un dólar off para los secret estos que son los más caros que vienen en cajita dos dólares off en gilet que es un nuevo que dura dice que dura 72 horas uno off también en gilet y por acá tenemos cupones para este producto gratis que es para para los que se enchufan en la en la luz de el febris dice que el valor máximo es de tres dólares o más así que este está súper bien también tenemos 50 centavos en dos para las white piece pampers también tendremos este cupón de compra uno lleva uno gratis para lo que son los febris y un dólar 50 centavos para las cajas de pañales perdón para los pañales loves es en cualquier no dicen en ninguna nada más dice que excluye lo que son los travel size y es lo único también tenemos cupones de tres dólares o para lo que es el replace de el oral p y dos dólares of también para los oral b de batería un dólar off para la pasta fixo ven y un dólar off para el enjuague bucal crece recibiremos cupones de un dólar off en uno para los productos o ley jabón de barra de cuatro unidades o más y para el body wash o ley también tenemos un dólar off para esto jabón de las manos que es del cibur un dólar off en dos dos dólares of en un desodorante en spray o de barra tenemos un dólar off en dos para lo que son body wash o este desodorantes de la marca allspines dos dólares of en el metamucil dos dólares of en el case kit a un dólar off en case kit como 50 centavos en lo que son los mister clean y razors 50 centavos en uno aquí tenemos dos dólares of en estas pastillas alic dos dólares of en uno para las prylos set 25 centavos para el papel charmine y 25 centavos para las bounty y vamos dos dólares of para estas vitaminas que son para les tres cincuenta centavos en estos productos para dormir un dólar off en cuatro para los pops y 25 centavos para lo que son las charmine white piece tenemos tres dólares of en dos para los jarabes nyquil y dyquil tenemos dos dólares of también en los cynex los unos 50 para el big que es el big vapor o tenemos 50 centavos para estas pastillas que son los productos vapor call nos bajaron el valor para este cupón creo que la vez pasada eran de dos dólares o cuatro dólares no recuerdo muy bien tenemos dólares of en dos para el helen shonder un dólar off para helen shonder también cuatro dólares of en dos para los herbal lessons tenemos dólares of en uno para estos productos del big que son pastillas para la gripa tenemos dos dólares of en uno también que estos son los big botanicals para niños tenemos para el big vaporú un dólar of también que es para el big vaporú o los productos que son para el humificador también continuamos tenemos dos dólares of para las pastas crees que son las multipack tenemos tres dólares of también en esta pasta crees que es la com o 3d white son todos los cupones que van a estar llegando en el png ahorita vamos a continuar con lo que es el smart source aquí lo que es el libro del smart source y tenemos un dólar off en dos cajas para cereales chirrios un dólar off en dos para los que son los general meals incluyen los cinnamon toast crunch lucky charms rice pops cocoa puffs tricks cocoa chips y golden graham por acá también de un dólar off para lo que son los cereales del general meals pero aquí incluye lo que son los multi-grain cheerios huevos básicos racing brand oatmeal crispy natural valley gran granola punch tenemos dos para los alcance cerco un dólar off para los alcance cercer tres dólares of en estos productos que era sol por acá tenemos dos dólares of en los pulos en las boys por acá tenemos estos buenísimos cupones para los productos revlon cuatro dólares of en producto de la cara tres dólares of en producto de los ojos dos dólares of para productos de los labios y un dólar off para lo que son los esmaltes de la marca revlon tenemos un buenísimo cupón de un dólar off para lo que es este jabón de la marca army hammer recuerden que estos cupones ya suelen ser regionales así que no en todos los estados están recibiendo para que lo tomen en cuenta y este buenísimo cupón por si les encanta el queso como a mí tenemos un dólar off para lo que es el queso cacique de dos de 10 onzas perdón o más y 50 centavos en dos para lo que es el chorizo de la marca cacique aquí tenemos cupones de un dólar off para lo que son los move on free cinco dólares of en uno tres dólares of en uno y cinco dólares of en uno un dólar off en uno y tres dólares of en uno por acá tenemos para los productos alegra que son productos para la alergia diez dólares of en una caja de veinticuatro perdón de setenta tabletas cinco dólares of en uno también para la caja de veinticuatro tabletas para niños también califique ese cupón tres dólares of en uno también para productos alegra por acá estos buenísimos cupones para los nivea que serán tres dólares of en dos para lo que son los body wash dos dólares of para la loción dos dólares of en dos para productos de los labios y dos dólares of en uno para lo que son shaving cream para lo que son espumas para rasurar estos cupones que por lo regular cuando nos los manda nos vienen quedando gratis en la tienda de crocker así que esperemos tenemos un dólar off en dos para lo que son a sweet baby race barbecue sauce un dólar off en dos para también sweet baby race a marina y unos 50 en cualquier este hot sauce de la marca sweet baby race tenemos aquí dos dos productos del dolor un dólar off dos dólares of para él esos productos también que es para la alergia me parece dos dólares of en el ice y hot un dólar off en el ice y hot por acá también para estas pastillas de la marca a saint joseph un dólar off dos dólares of y para lo que es el jabón a hacks 50 centavos para el jabón a hacks también por aquí tenemos cinco en dos para los productos halls un dólar off también para lo que es el tylenol ya sea pastillas para tylenol para la gripa como quien dice tenemos por acá dos dólares of en las use ring dos dólares of en los aqua for y un dólar off en los aqua for producto de los labios un dólar off en dos para estos snacks de la marca blue diamond un dólar off en estos de la bolsita que bien son de 12 onzas o más grandes para las almendras blue diamond también son muy buenísimos snacks para este cuidarnos sobre todo y no estar comiendo tanta golosina tenemos unos para estos productos de la marca summer ips que son productos femeninos un dólar off en esa de la marca stick fingers porque tenemos 60 centavos en estos productos de la marca red go 3 2 3 perdón 60 centavos en tres productos siento que está muy bajo el valor y son caros los productos así que no creo que sea muy buen por aquí tenemos los productos ten a seis dólares of en la caja doble para lo que son la agüita de los contactos de la marca ruinio y tres dólares of para lo que son los de 12 onzas tenemos por aquí cupos air week 150 off en lo que es el kit donde viene lo que es el el enchufe y lo que es el aromatizante también tenemos unos 50 en el refío para lo que son los productos que vienen de trim pack de 2 3 dólares of en el refío también para lo que es perdón para este kit de lo que es air week ya saben que esos son los que se cuelgan en la pared y unos 50 en lo que es el refío del air week por acá tenemos también lo que son las pastas colgate que salgan perdón un dólar off en las pastas colgate un dólar off para lo que son los cepillos de dientes 360 y un dólar off para el enjuague bucal también de la marca colgate y por último tenemos un dólar off en dos para estos yogur de la marca chupani un dólar off también en todos perdón en un producto un dólar off en uno también en lo que es la leche de la marca chupani y pues bueno hemos llegado al final de esta previa de cupones van a estar saliendo lo que son la cantidad de tres libros mis chicas va a estar saliendo el png el smart source y el richard minot por el momento yo solamente tengo la previa de lo que es el png y el smart source ok si llego a tener lo que es el richard minot en algunos de estos días pues yo les subo el vídeo así que muchísimas gracias por haberme acompañado espero que les sirva para que más o menos se dé una idea que cupones nos van a llegar y así se vayan a previniendo donde comprarlos para las chicas del área ya saben que en mi instagram les publico este los días y los horarios donde reparte la señora lupita también al principio del vídeo ya les dejé lo que es el número de teléfono por si gustan contactarla y ver si hace envíos así que pues bueno muchísimas gracias por haberme acompañado y nos estamos viendo en un próximo vídeo bye